Música Ubicado a 3 kilómetros de apartado, en la vía que conduce a Carepa, la región del Urabá Antioqueño disfruta hoy de un espacio recreativo que cuenta con diversos servicios para garantizar la diversión y el disfrute de las familias del Urabá Antioqueño. En este espacio encuentras restaurante, piscinas para adultos y niños, zonas de juegos, parqueaderos, cursos de natación, hidroaeróbicos y muchísimos programas recreativos que se dictan en semana y fines de semana. Confenalco Antioquia te invita a conocer el Parque de los Encuentros, para que vivas los mejores días de sol en un inolvidable clima tropical. Confenalco